Intro Void Linux Installation HTTPS barra barra www.voidlinux.org Ok, son las 11 y 20 de la mañana En este video voy a instalar Void Linux en mi computador principal Así que ya tengo una USB con Ventoy Y la imagen ISO De Void Linux Prendo el computador Y aquí doy F9 F9 para arrancar Desde la USB Sería la USB Kingston DT MicroDuo Y aquí doy Enter Aquí está de nuevo El menú de Ventoy Y selecciono Void Live X86-64 Y voy a utilizar las librerías MusL MusLib Y voy a instalar Void Linux Con el entorno de escritorio XFCE Y otro Enter Es una configuración especial Y diría que única Que estoy haciendo En mi computador principal En la que quiero instalar Tres distribuciones Linux Que serían Void Linux Debian y Ars Linux E instalarlas E instalarlas junto a Windows 11 Ya el computador Tiene instalado Windows 11 Y ya expliqué En un video anterior O tal vez dos videos Ya los hice Pero no los he editado aún Pero ya instaló Perdón Ya configure Los discos duros E hice un particionado especial Para poder hacer La instalación de los tres sistemas operativos Void Debian Y Ars Linux Entonces de nuevo Estoy aquí en la versión en vivo Voy a cambiar la distribución de teclado Agregar el idioma español Español Portugués Spanish Ok Español que quede en el primer lugar Y podemos quitar el idioma inglés Ok Close Y adicional para poder grabar esta instalación Entonces Aquí Primero en preferencias Voy a cambiar el tamaño de la letra A 20 Close Ok Entonces Estoy en una versión en vivo De Boy Linux Con el entorno de escritorio XFCE Y lo primero que hago Es instalar Simple Stream Recorder Para poder grabar El proceso de instalación Obviamente esto no es necesario El primer comando que daría sería Sudo XBPS Menos Install Menos S mayúscula U minúscula Aunque antes de eso Me pide un comando adicional Que sería Sudo XBPS Menos Install Menos U XBPS Y ahora sí Actualizo el sistema Esto lo tengo que hacer En la versión en vivo Para poder instalar Simple Screen Recorder Y Lo estaba utilizando Para instalar Gparted Y con Gparted Hice el particionado Del disco Recordemos que lo que hice Fue que Borré las particiones Antiguas Que tenía De una instalación previa De Debian Y de Void Y ya creé Un particionado especial Ya lo voy a explicar En detalle Pero el particionado Está utilizando LVM El gestor De volúmenes lógicos Ok De nuevo aquí Si se bloquea la pantalla El password es VoidLinux Todo en minúscula Ok Creo que ya está terminando La actualización Del sistema Recuerden que Aún no he empezado La instalación Solo estoy Actualizando La versión De VoidLive Para poder instalar Simple Screen Recorder E instalar Gparted Simple Screen Recorder SSR Es para grabar La pantalla Y Ok Actualizado el sistema Entonces voy a instalar Sudo XBPS Menos Install SSR Que sería Simple Screen Recorder Y Gparted Aunque ya Gparted No lo necesito Pero lo voy a Instalar Para mostrar Como va El particionado Del disco Ok Ahora sí Entonces Multimedia Y abro Simple Screen Recorder Aquí voy a grabar Aquí voy a grabar La pantalla Solo con 15 tramas 15 tramas Por segundo Start Preview Probamos Perfecto Start Recording Stop Preview Y voy a abrir Y voy a abrir Aquí entonces Gparted System Gparted De nuevo Aquí Y la clave Es Void Linux Y enter Ok Parece que no está cargando O no está funcionando Gparted Voy a dar aquí Un clear A ver Podría dar Un LS BLK Menos F Observen Aquí tengo Entonces En la partición En el disco duro SDA Tengo las particiones SDA1 SDA2 SDA3 SDA4 Y SDA5 Estas 5 Corresponden A la instalación De Windows 11 Y luego Tenemos las particiones Que hice SDA6 Que sería FAT32 Aquí en el SDA6 Voy a instalar El EFI SDA7 Será la partición De la swap Luego tengo SDA8 Que sería Una partición EXT2 Aquí va a ser El boot De Void Linux SDA9 Y SDA10 Son el boot Para ARS Y para Debian Y luego Tengo SDA11 Que sería Una partición Lógica Y SDB1 Que sería La otra Partición Lógica Y entonces Con estas dos Particiones SDA11 Y SDB1 Dentro de ellas Creé Cuatro volúmenes Lógicos Que serían El volumen lógico Llamado Raíz Void Hay otro Para la raíz De Arch Y otro Para la raíz De Debian Y creé Un volumen lógico Para el Home Entonces En esta instalación Voy a utilizar La partición SDA6 Que sería La partición EFI La partición SDA7 Que sería La SWAP La partición SDA8 Que sería El boot De Void También Debo utilizar El volumen Lógico Que se llama Raíz Void Y va a ser La raíz De Void Linux Obviamente Y voy a utilizar El volumen lógico Que se llama Home Algo adicional Es que voy a Compartir La partición Del Home Y la voy a Compartir Tanto para Void Para Arch Y para Debian Es decir Para las tres Distribuciones Adicional A que voy a Compartir O voy a Utilizar La misma Partición EFI Y la misma Partición De SWAP Tanto para Void Para Arch Y para Debian Entonces Para poder Compartir El Home Debo tener Nombres De usuarios Diferentes En cada Distribución Y esto Va a hacer Que se creen Carpetas Diferentes Para cada Usuario Dentro De la Partición De Home Y con eso No se van a Mezclar Los archivos De configuración Ok Hay algo Adicional Que encontré Aquí En Void Linux Y es Que yo En la Versión En vivo Observen Que aquí Está En idioma Inglés Entonces Yo en la Versión En vivo Podría Cambiarle El idioma A español Y esto Lo hago Modificando Un archivo Un archivo De configuración Que sería El archivo Cd Slash Etc Aquí dentro De Slash Etc Debe existir Un archivo Llamado Locale .conf Cat Cat Locale .conf Entonces Observen Que está En inglés Es decir El idioma Ya está En Inglés Que es el idioma Que está Por defecto Es decir Aquí todo Está en inglés Pero si yo Modifico Este archivo Y le pongo El idioma En español Y reinicio Nuevamente La sesión De De Xfce El idioma Me va a cambiar A español Y cuando haga La instalación Ya va a quedar El idioma En español Entonces Aquí No sé Si está Instalado Nano Sudonano Locale .conf No está Instalado Nano Entonces Voy a Instalarlo Sudo XBPS Menos Instal Nano Y de nuevo Entonces Voy a modificar El archivo Locale .conf Y en vez De inglés Le voy a poner Aquí Español CO de Colombia Y ya con esto Entonces Va a quedar Aquí doy Control O para grabar Y control X Para salir Exit Aquí voy a guardar La grabación Save recording Me salgo Y voy a darle Un logout De la sesión Aquí le doy Un logout No estoy apagando El equipo Solamente Estoy Estoy reiniciando Xfce El password Es Boy Linux Y se supone Observen Aquí ya tengo Aplicaciones Y ya tengo El idioma En español Entonces Ya podríamos Empezar Con la instalación Ahora sí De Boy Linux Pero hay un detalle Adicional Que encontré Observen que Aún las carpetas Están En inglés Es decir Si yo hago La instalación Me van a quedar Las carpetas Desktop Documents Downloads Music Pictures Etcétera Etcétera Esto está En inglés Entonces Hay algo Adicional Que encontré Y es que Estaba haciendo Una prueba De Para verificar Un paquete Llamado Orca Que me lo pidió Michael Daniel Araya Que es un Lector de pantalla Entonces Este Esta aplicación Orca Funciona En Genome O se instala O esta Es de Genome Es un lector De pantalla Entonces Yo estaba haciendo Algunas pruebas Y si yo instalo Sudo X VPS Menos Instal Menos SU Si instalo Orca Y si instalo Genome Es decir Voy a instalar Otro entorno De escritorio Adicional a XFCE De nuevo Estos son pruebas Que he estado Haciendo Es posible Que haya Otra forma De hacerlo Muy seguramente Pero vi Que si instalaba Genome Sobre todo Y Orca Orca Lo instalo Para Poder tener Un O que es Un lector De pantalla De nuevo Aún estoy Haciendo O estoy Instalando Paquetes En la Versión En vivo De Voy Linux Ni siquiera No he Empezado Con la Instalación Y esto Es posible Porque yo Tengo 12 Gigas De Memoria RAM Si tenemos Muy poca Memoria RAM En algún Momento Va a decir Que se Queda Sin Espacio Pero en Las pruebas Que he estado Haciendo Por lo menos Con 12 Gigas Si lo Puedo Hacer Ok Se está Instalando Genome Y se Está Instalando Orca Que es Un lector De pantalla Y voy Ahora A salirme De XFCE Y a Ingresar A Genome Y esto Lo encontré Por casualidad Haciendo Las pruebas Del lector De pantalla Van a Ver Lo que Encontré Algo Adicional Es que Esta prueba Que hice De cambiarle El idioma En español Y aquí En En la Versión En vivo Me funciona Solamente Con Mus L Lo intenté Con las Librerías Glib No sé Si lo hice Mal O hice Algún Procedimiento Malo Pero no Me funciona Ok Se terminó La instalación De Genome Voy a dar Aquí Un Clear Y voy a dar Aquí Un History Para ver Los comandos Que he dado En este Momento Entonces Los primeros Comandos Son para Actualizar El sistema Estos Primeros Tres Comandos Son para Actualizar Mi sistema Luego Instale Simple Screen Recorder Y Gparted Pero en Ocasiones Gparted Me está Molestando En ocasiones No funciona O se Bloquea Y luego Modifique El archivo Locale .conf Para Que Xfce Quede en español Reinicie Xfce Salí de la sesión E ingresé De nuevo Y luego Instale Orca Y Genome De nuevo Esto lo puedo Hacer Porque Free Menos H Tengo 11 gigas Aquí de memoria RAM Y aún Tengo 6.3 gigas Disponibles Entonces Esto que acabo De hacer De instalar Genome Y Orca Lo descubrí Por casualidad Debe haber Alguna Otra Forma Pero Observen Aquí Los Directorios Están Aún En Inglés Entonces Si yo Hago La instalación En ese Momento Los Directorios Van a Van a Quedar En Inglés Por supuesto Que eso Se puede Cambiar Fácilmente Pero Encontré Que si yo Cierro La sesión E ingreso Nuevamente Pero aquí Selecciono Genome Y voy a Utilizar Genome Con Podríamos Utilizar Genome Directamente O Genome Con X O R Tal vez Alguno De los Dos Funciona Igual Creo Aquí Entonces La clave Es Void Linux Y voy a Abrir El entorno De escritorio Genome Entonces Observen Que aquí Me está Diciendo Que si Quiero Actualizar Los Nombres De Las Carpetas Aún Estoy En la Versión En Vivo Entonces Aquí le digo Actualizar Los Nombres Y Observen Aquí Estoy En el Entorno De Escritorio Genome Y Ya Los Nombres De Las Carpetas Quedaron En Español Descargas Documentos Escritorios Aunque Se Supone Que Esto Se Puede Hacer Fácilmente Con Un Comando XDG Algo Ya No Recuerdo Pero Estando Aquí En Genome Entonces Yo Podría Y Estas Eran Las Pruebas Que Estaba Haciendo Para Daniel Michael Daniel Araya Ser Ven Yo Aquí Podría Abrir Mi Terminal De Nuevo Aquí Voy a Abrir Entonces El Terminal De Genome O Consola Y Si Yo Aquí En Este Momento Abro O Lanzo Orca Aquí Escrito Orca Tal vez No se Alcanza A Leer Y Aquí Le aumento El audio Aquí Ya Debería Estar Funcionando El Lector De Pantalla Vamos A ver Si Es Cierto Observen Info Terminal Frame Ano Arroba Voy Line Tilda Dole Estas Eran Las Pruebas Que Estaba Haciendo Para Michael Daniel Araya Entonces Con La Con El Emulador De Terminal De De Genome Lanzo Orca Y Aún Como Tengo Instalado Xfce O Viene Xfce Con El Emulador De Terminal De Xfce Yo Podría Empezar La Instalación Entonces Yo Podría Dar Sudo Espacio O I De Pa I Retroceso Pa I E A L R Aquí Estoy Dando Sudo Void Installer Intro Void Linux Installation HTTPS Barra V V V V V V Punto Void Linux Punto Or 0.233 3x 7 1 Enter T A Simple And Minimal Linux Distribution Mane From Scratch And Build Front Sour De Pakaje 3 Amable 4x DPS An Alternative Minari Pakaje System De Instalation Should Repret Distract Forward If If Intra Intra Un Lease Joino Sata Moana Dija Void Linux Sonic Punto Libera Punto Chat HTTPS Barra Barra V V V V V V V V Punto Void Linux Punto Or Ok Ahí Ya Leyó Todo Todo Lo Que Aparece Aquí Y Se Supone Que Podríamos Empezar La Instalación Intro Void Linux Instalación Menu Use Up And Mount Case To Anigate Menus Use Te Ameto Switch Bet Web Emboot Tons And Enter To Select Keyboard Set System Keyboard Network Set Up The Network Source Sourge Sourge Instalación Host Name Set System Host Name Tim Sone Set System Tim Rode Password Set System Rode Password User Account Set Primary User Name And Password Bot Loader Set Disk To Instalación Loader Partition Partition Disk S File Systems Configure File Systems And Mount Point Instalación Instalación With Saved Settings Exit Exit Instalación OK Settings Back Rode Password Set System Rode Password User Account Set Primary User Name And Password Bot Loader Set Disk To Instalación Bot Loader Partition Partition Disk S File Systems Configure File Systems And OK Esta parte Es para Michael Daniel Araya Entonces Si a Michael Le sirve Esta Configuración Aquí Podría Instalar Boy Linux Aunque Aquí Vamos A instalar Tanto El Entorno De Escritorio Genome Como El Entorno De Escritorio XFCE De Nuevo Tenemos Que Tener Una Gran Capacidad De Memoria RAM Para Poder Hacer Esto Tener